... 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 A toda la comunidad de la provincia, porque no de la región y del país, fruto del trabajo, del compromiso, de la responsabilidad, del deber, de cumplir con nuestra norma, del trabajo del Ministerio Público y los miembros del Ejército Nacional, el trabajo coordinado que tenemos, en la mañana de hoy, sábado 24 de agosto, mientras miembros del Ejército hacían unos chequeos rutinarios, detuvieron un transporte de guagua de transporte Cibao. En el momento en que se disponían a revisar dicha guagua, la trasladaron a la fortaleza por la cantidad de personas que venían, inmediatamente se comunicaron con el Ministerio Público, quien entonces, con quien les habla, Sonia Espejo, inmediatamente también llevamos la magistrada a Edamedrano, que estaba de turno. Al momento de requisar la guagua, nos encontramos que dentro de la guagua había una persona que traía este galón de cleren, como ustedes pueden verlo, con varios galones, un arma ilegal, 1.800 pesos, pero además, este paquete de marihuana, presumiblemente de marihuana, con aproximadamente una libra o libra y cuarta de pesos, por lo que ese es un tipo penal que se castiga con nuestra norma penal, drogas y porto ilegal de armas, además, el cleren que es ilegal. Sencillamente, es un compromiso, es una señal clara del trabajo que venimos haciendo en equipo, todas y cada una de las instituciones, todos y cada uno de los funcionarios que tenemos el compromiso de combatir el crimen organizado, de combatir el tráfico y el microtráfico de drogas y de combatir la delincuencia en nuestra jurisdicción. Seguimos haciendo un llamado a la comunidad, de todas aquellas personas que ustedes entiendan, que conozcan, que se dediquen a acciones ilícitas, que lo denuncien, porque de cualquier manera, el Ministerio Público, el Ejército y la Policía Nacional, va a combatir este flagelo que está haciendo tanto daño a nuestra comunidad, a nuestras familias y de manera muy particular a nuestros niños, niñas adolescentes y a nuestros jóvenes. La persona a quien se le ocupó, los ilícitos que acabamos de mencionar, era una persona que antes era miembro del Ejército y fue cancelado por lesiones irregulares en ejercicios de sus funciones. Omitimos los nombres hasta que se han sometido ante la juez que conocerá la medida en el transcurso del día de hoy. Esta persona, ¿a dónde ha venido la guagua? La guagua se encuentra aquí en el Ejército, hasta ahora la guagua está detenida por el Ministerio Público y el Ejército y después que hagamos otras investigaciones, ya diremos cuál va a ser el destino de ella, pero hasta ahora está la guagua detenida y varias personas más para fines de investigación. ¿En qué sitio se montó en la guagua? Luego del cruce de los quemados. Ahí comenzó a reprisar y concluyó aquí en el Ejército. ¿A qué hora más entrada fue? En el transcurso de primeras horas del día de hoy. La guagua salió a las cinco de la mañana de Loma de Cabrera y en el transcurso fue detenida en la jurisdicción de Valverde. ... ... ... ... Gracias.